¿Quién es Ana María Prieto, la mujer que en la conferencia de información de los libros de la CEP se puso a dar de brincos? Lero, lero, yo me saco 10 y tú 5. Lero, lero, maro, mero, yo soy exitoso y tú no. ¿Quién es esa mujer que más que dar de brincos los puso a dar de brincos? Fíjate, Ana María Prieto es antropóloga, es investigadora. Maestra, tiene un montón de actividades que la han posicionado como una verdadera profesionista. Es además una de las mujeres que ha estado en la creación y el diseño de los libros de texto de la CEP. Es maestra. Yo no sé qué están pensando ustedes, oposición, que todo en el gobierno tiene que ser cuadrado, gris, aburrido, desangelado, con palabras y tecnicismos que los ciudadanos comunes y corrientes no entendamos. Pero esta es una nueva forma de gobernar y no se han dado cuenta de eso. Yo no sé por qué siguen crucificando ese tipo de acciones. Hace un par de días también agarraron de carrilla a Raquel Buenrostro por haber usado Crocs. Estaba en la India, por Dios. ¿A poco son tan tontos como para no saber que en la India hay muchísimos templos y muchos lugares y centros de conferencias en donde uno se tiene que descalzar para mostrar el respeto hacia sus ideologías o hacia lo que tú quieras? ¿Biden también andaba en Crocs? ¿Si vieron ese video donde Biden también en otro evento en la India usaba Crocs? A él no lo crucificaron porque la idea es crucificar a los que sean de la Cuarta Transformación, hacerlos ver como que son tontos, como que no tienen cultura, como que son mamarrachos, como que están locos, como que por el hecho de que sean divertidos y den explicaciones asequibles para todos los ciudadanos, quiere decir que no son preparados para los cargos que ostentan, lo cual me parece una completa tontería. Ana María Prieto es profesora y me da gusto, pero mucho, mucho gusto que haya profesionistas como ella, sobre todo en el ámbito educativo, que enseñen así, de verdad. Me da mucho gusto que haya personas creativas, que haya personas que estén capaces de hacer lo que sea para llamar la atención de los estudiantes, que se encuentran en un proceso formativo, que tienen que comprender que la individualidad, que era justo lo que explicaba Ana María Prieto, ya se terminó y que ahora se trata de trabajo colectivo, de hacer que los alumnos aprendan a trabajar en equipo. No es como antes, que cada uno veía por sus propios intereses. Y estamos hablando, fíjate, de un nivel educativo básico, primaria, secundaria. Y me da gusto tener maestras como Ana María Prieto en este país, que no le tienen miedo al ridículo y que son capaces de hacer lo que sea para enseñarle a nuestros niños, a nuestra infancia mexicana, todos estos conocimientos, transmitirles no solamente toda la información, sino también todos los valores, transmitirles esa sensación de que se puede aprender con alegría. Y pobres de ustedes, opositores amargados, que ahora salen a calificarla de lo peor, a decir, miren en manos de quién está la educación en México. Me da muchísimo gusto que se enfrenten a este tipo de dilemas, porque necesitamos más mujeres como ella, más hombres y mujeres como ella, más profesionistas y más profesionales de la educación, que no le tengan miedo al ridículo, a la innovación, a la creatividad, a los señalamientos y a la amargura de la gente, porque siempre va a haber gente que hable y siempre va a haber gente que opine. Qué bueno que al menos los puso a ver la conferencia de los libros de texto, a ver si así se informan. Bueno, quiero pensar que la vieron, ¿verdad? Porque no vaya a ser que nada más se agarraron como locos a compartir el meme de ese fragmento de video. Yo me acabo de aventar la conferencia completita y me pareció sublime la explicación que dio. Ella justo hablaba sobre el individualismo que ya no debe ser en la educación. Ahora es trabajo colectivo, ahora es ver entre todos por el bien común y me parece perfecto ese método de enseñanza en esta nueva escuela mexicana. Bravo por Ana María Prieto, que el día de hoy no dio de brincos, sino que puso a brincar a la oposición con esa conferencia. Me pareció excelente su intervención.